Ante la final del fútbol en el que se enfrentarán los diablos rojos contra los tiburones y que congregará a cientos de personas no solo en el estadio sino en las calles, el líder del varón rojo Sur de Buga afirmó que por parte de la hinchada de América que está integrada en esta banda, se garantiza un buen comportamiento antes, durante y después del partido. La invitación es que dado el caso de la mano de Dios que somos campeón, la invitación es a la cordura, al buen comportamiento. No nos podemos olvidar de que es un día muy importante para toda la ciudadanía como lo es el 7 de diciembre, aquí en el alumbrado, pedimos respeto por el alumbrado, respeto por las personas que van a celebrar diferente a nosotros y nada, la invitación es a los hinchas del común que se comporten como debe ser. La barra como tal no participa de caravanas, llegando del estadio si Dios lo permite nos vamos a aglomerar en el Parque Santa Bárbara. Nosotros que somos los que tenemos que dar ejemplo, pues encargarnos de eso, de dar ejemplo y que la ciudadanía al día siguiente nos felicite y no nos vaya antes a señalar. A la barón rojo Sur la lepra Buga nos comprometemos en no participar de esa caravana, si dado el caso se da, y a los hinchas del común pues que se comporten porque pues creo que se lo merece la ciudad. Bueno,